Y dejar patentado que a mí me ha funcionado, ah no lo sé, solamente leo hasta ahí, adivina que quiero decir, estudia con cuidado, cada frase no está en latín, hay quien quiere escucharlo sí, hay quien solo lo llega a oír, no es lo mismo ni mucho menos, dale tiempo no pierdas los nervios, hay quien quiere escucharlo sí, hay quien solo lo llega a oír, no es lo mismo ni mucho menos, dale tiempo no pierdas los nervios, sin rencores amigo lo comprendo, he pasado lo mismo que el tormento, me ha costado diez años entenderlo, no hay un hijo de puta que pueda verlo Y me dieron la extremoción, porque estaba muerto, cuando se me pasó el vacilón, ya no quedaba tiempo, ah, camina hasta mi lado, por favor Sin rencores amigo, lo comprendo, he pasado lo mismo que el tormento, me ha costado diez años entenderlo, no hay un hijo de puta que pueda verlo Y me dieron la extrema un ciego, porque estaba muerto, cuando se me pasó el vacilón, ya no quedaba tiempo, caminaste a mi lado, por favor, hoy envuelto, y mirarme al espejo sin temor, y reconocerlo Aún me quedan canciones y amor, déjame tu tiempo, la vida es un suspiro mi amor, quiero ser tu aliento Y me quedan canciones y amor Y me quedan canciones y amor, en la cara, que la vida es un clara, que la vida de la vida es un loco y eso me quedan canciones y amor Y me quedan canciones y amor